Y un lujo es lo que vamos a tener la oportunidad de disfrutar este fin de semana, este domingo a las 18.30 horas, Conci, porque el teatro se toma este día viernes. De todas maneras, es por eso que tenemos esta ventana visible para que todas las compañías, colectivos, teatrales, musicales puedan sentirse como en su casa. Porque se viene, diría yo, reestreno, porque ya hemos tenido esta obra, ¿cierto?, instalada años anteriores con Condorito y Pelotillewe, ¿cierto? Esta opción de ir viendo actores y músicos en escena que dan vida a un personaje tan clásico, tan importante para nuestro país. Para conocer todos los detalles de este retorno de Condorito, está Víctor Vargas, productor, que nos va a hacer ahí un recuento de todo lo que ha ido aconteciendo en este último tiempo con respecto a este montaje. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por acompañarnos este día viernes. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias a ustedes también por recibirnos nuevamente. Estuvimos el 2022, acá cuando estrenamos la obra, la estrenamos en el Teatro Dante, o sea, la estrenamos en el Colegio Sagrado Corazón, e hicimos función en el Teatro Concepción y en el Teatro Dante. Y un proyecto Fondar, Fondar Regional, ¿cómo se llamaba en ese tiempo? Eso es muy bueno, exacto. Sí. Y eso tuvimos esa función y hemos tenido un par más en Los Ángeles, Cabrero. Y buen recibimiento ahí porque la música también forma parte de esto. Saludamos al director musical, Manuel Valdivenito. Manuel, un gusto, como siempre también que nos puedas acompañar en esta instancia. Hola, muchas gracias por la invitación. Saludar a quien desde la dirección hoy día encabeza, verdad, todo este trabajo, compañero mío de mejores amigos de la escuela. Carlos ahí debe estar mirándonos, Carlos González, un gusto que puedan haber montajes y que a pesar de que hay un paso del tiempo, se puede seguir vinculando con obras tan entretenidas, tan dinámicas, con música en vivo, que yo creo que es lo que le da un valor único probablemente a estos montajes, ¿no? ¿Cómo se siente también esa posibilidad de dar vida a través de lo musical, un trabajo como este, un trabajo colectivo, que da vida con Dorito? No, genial, súper contento, es como estamos haciendo, vamos a dejar algo un poco como legado, ¿cierto? Bueno, es la primera obra de teatro oficial, digamos que se hace sobre Condorito, con música original, la mayoría, y eso. Esperamos que a todo el mundo le guste y esta obra la podamos hacer muchas veces. Es un poco atemporal porque, claro, pueden cambiar las personas, qué sé yo, pero los personajes siempre están vivos, siempre existen, siempre van a existir en Condorito. Y además que trasciende Condorito, bueno, como personaje de nuestra zona, ahí lo tenemos al costado del Punto Cultura, al lado de Plaza Independencia, precisamente, que se ha visto ahí perjudicado en algunas oportunidades, pero ya vuelve a su sitial. Y lo que se ha hecho en este tiempo de visibilizar también ese trabajo, porque no solamente para quienes quizás nos criamos con la historieta, sino también para las nuevas generaciones que salió películas, series de televisión, todo lo que hay, Víctor, con ese legado que tiene Condorito y con el arraigo, precisamente, también en nuestra zona. O sea, su creador es de Concepción y qué mejor que tener este tipo de eventos, obviamente, acá en su ciudad natal. Sí, exactamente. Pues esa fue una de las motivaciones que tuvo Manuel con Carlos para crear la obra, que la dramaturgia es de ellos también, así que es todo original. Los actores y actrices son todas de Concepción, nosotros como equipo técnico también, al igual que Pepo. Esa es la idea. Y, bueno, estamos vinculados con Pepo de Conce, con Dolby Yáñez, que se encarga de eso. Y, como además fue nombrado Hijo Ilustre el año pasado, se marca un poco todo en eso. Este es un proyecto FAIC a todo esto, así que cuando... Ah, y también con el municipio penquista. Sí, con los fondos de la municipalidad. Y, bueno, ahora en agosto hay un hito que es el de la revista, ¿cierto? Sí, los 75 años de la primera tira cómica de Condorito en este mes de agosto. Entonces, un poco por eso vamos a celebrar estos 75 años. Por eso se hace en agosto y a raíz de que el año pasado también fue nombrado Hijo Ilustre. Y, además, como era alumno del Enrique Molina, lo hacemos allá. Todo calza. Y, además, el Enrique Molina está en aniversario de un agosto. ¡Eso! Muy bien, eso me gusta porque se hace esa colaboración entre las fechas, entre tantas cosas que hoy día dan vida a un proceso creativo como este, donde tenemos actrices de primer nivel, no sé si todavía sigue Evelyn Martínez, por ejemplo, que estuvo Evelyn Martínez, estuvo Carolina Canarito también. Sí, sí, es la gallita. Son, obviamente, actrices muy connotadas de nuestra región. ¿Cómo se siente también ese vínculo con actores, actrices y músicos tan destacados? ¿Cómo se hace también para fortalecer los ensayos y ese trabajo tan importante que es el día a día para poder llegar a un encuentro con el público? Sí, bueno, como mencionas, en el elenco la mayoría son todos grandes músicos, grandes profesionales, tanto ellas como ellos. Por lo tanto, bueno, no ha sido tan, digamos, complicado, tal vez, un poco ensamblar, cuando es el proceso de ensayo, el proceso de la escena, formar, todo eso. Y eso, ¿no? Súper contentos del elenco, son todos súper profesionales. Y eso, nada más, disfrutar, todo el mundo invitado para este domingo, a que vayan a disfrutar una hora muy entretenida para toda la familia. Y lo que hay, Manuel, también con cada presentación, porque, bueno, ya vamos a tener un avance, un poquito ahí de lo que vamos a disfrutar este domingo, pero entendemos también que cada presentación, ya sea para un actor, para un músico, para cualquier artista que está en un escenario, cada presentación es distinta, siempre hay emociones distintas, porque la atmósfera que se genera con el público es distinta. Cómo ha sido también desde su estreno hasta la fecha, esas modificaciones, esas cosas que uno dice, mira, acá el público engancha totalmente, acá el público, ¿sabes qué? Está pegadísimo. ¿Cómo es también desde la otra vereda ir modificando, ir adaptándose también a los lugares, a los espacios? Porque acá estamos, como señalaban en Enrique Molina, es totalmente distinto presentarse, por ejemplo, en el Teatro Dante, en otros teatros. ¿Cómo va también ese trabajo y esa preparación? Sí, bueno, justamente las mismas presentaciones, los mismos ensayos, el mismo público que es distinto en cada lugar, ¿cierto? Eso mismo hace que nosotros nos vayamos replanteando, ah, esta parte podemos mejorar esto acá, podemos cambiar esto aquí, por acá, y eso se va dando en el mismo transcurso de las funciones. Sí, a nivel de producción también, cómo se va llevando a cabo, ir paso a paso, ¿verdad? Logrando cosas importantes también, porque sabemos que el trabajo colectivo, creativo, siempre se hace súper difícil, sobre todo en un región, donde si no tenemos fondo, donde no tenemos fondar, donde si no hay FAIC, probablemente se hace súper difícil estar, ¿cierto? a pulso, consiguiendo los oficios, ¿cómo se va viendo también al nivel de producción el caminar con un trabajo como este? Sí, bueno, han habido complicaciones, obviamente, porque, primero, cuesta mucho juntar, porque es mucha gente, somos un equipo 16, contando el equipo técnico, pero, claro, se depende siempre del fondo de que la obra sea vendida. Nosotros la vendimos a Expocorma el año pasado, por ejemplo, y ahí tuvimos, entonces, esas son las oportunidades ya de juntarnos y de poder mejorarla, pero cuesta, claro, sin financiamiento. Ahora podemos tener el FAIC, pero tampoco es tanto el recurso para la cantidad que somos, y son dos funciones las que vamos a hacer, pero la otra viene más adelante, pero sí, es difícil. Oye, porque esta obra no solamente cuenta con música en vivo, video mapping, impresiones gráficas, el vestuario que estamos viendo ahí en imágenes confeccionado a partir de la historieta, la utilización de máscaras y medias máscaras para la caracterización de los personajes del cómic. Claro, y llegar también a estos personajes, yo creo que todos tenemos ahí a uno, a un favorito, hay personajes que no son los queridos o los odiados, pero que uno lo termina queriendo igual, finalmente. Así pasa, sobre todo con el Pepe Cortisona, con el Máximo Tacano. Todos tenemos algo de esos personajes, todos tenemos un poco de garganta de lata, todos tenemos algo de condoritos. Tenemos amigos, garganta de lata. Ahí estábamos viendo imágenes y aprovechar de un poquito hacer un barribo de la importancia de lo que es el trabajo del cómic, el trabajo de las máscaras, que también van utilizando algunos actores, que tienen directa relación con la comida del arte, con lo difícil que es también el trabajo de las máscaras. Entonces aquí hay todo un proceso muy importante a nivel actoral y a nivel artístico, que obviamente denota la historia y la vida de Condorito con todos estos personajes, con música en vivo. Entonces sin duda que es un trabajo imperdible que no podemos perder. Así es, justamente. Todo el mundo invitado para este domingo 25 de agosto a las 18.30 horas en el gimnasio del Liceo Enrique Molina. Oye, a sumarse también a través de las redes sociales, Condorito y Pelotillewe FC, ahí para que puedan buscarlos también a través del Instagram, porque eventos y actividades que se están generando aquí en Concepción, importante, no solamente dentro de lo que está ocurriendo a nivel local. Ahí lo estamos viendo precisamente porque queremos también hacerle la invitación. Tenemos esto para el domingo y también tenemos todo lo que se viene con la magia, Conci, porque pasamos de Condorito y nos vamos de este evento del 25 de agosto al 31 de agosto, porque Jean Paul Olaberri en vivo por primera vez recorre nuestro país. Así es, te dejamos la invitación para que puedas disfrutar, ¿verdad?, de distintos espacios que tienen relación con la magia, ¿verdad?, para que por primera vez te puedas preparar para ser parte de un gran show de magia que es este 31 de agosto, así que te invitamos al Teatro Belén al Sol en Talcahuana a las 20, 30 horas. Acompaña al triunfador del Festival de Viña del Mar, Jean Paul Olaberri, en un viaje mágico. Ven y sorpréndete junto a uno de los mejores ilusionistas del mundo. No te lo puedes perder. Compra tus entradas antes que se agoten en ticketpro.cl. Eventos de todo tipo. Muy bien, y nosotros seguimos entonces en este día viernes donde hablamos de Condorito, hablamos de magia y hablamos de tantas cosas interesantes. Es para nosotros muy bueno que hayas venido hoy día para repasar toda la trayectoria que se viene con esta obra que tiene la interrelación con un personaje ícono y tan importante para nuestro país y nuestra magia. Sí, muchas gracias por el espacio de nuevo. Como decía, estuvimos para el año en que estrenamos, el 2022, así que estamos de nuevo y esperamos volver a estar. Así que como siempre nos reciben también, he estado con otro grupo acá, así que genial. Y bueno, quería aprovechar también para agradecer a los que nos están apoyando ahora en la función. Primero el FAIC, ¿cierto? A través de la municipalidad, ya que gracias a eso lo podemos hacer. Al Liceo Enrique Molina que abrió las puertas, al gimnasio, al rectorio, a su gente, al auxiliar que nos está ayudando. Y al Teatro Bandera Negra quiero agradecer, ya que está ahí en Tucapel con bandera. Ahí si pueden revisar su cartelera de hoy y del sábado porque ellos nos prestaron las telas para forar. Ah, mira. Estaban y un problema ahí que no sabía cómo forar y nos prestaron las telas, así que es genial. Así que eso. Y ya que está eso ahí, ellos son... ¿Puerto de Ideas? Sí, ellos son colaboradores con Puerto de Ideas. Ah, mira. Estas gráficas las pueden ir a buscar ahí al teatro. Para que sepa la gente. Yo creo que también agradecer porque también estamos en proceso de ensayo en Bandera Negra, así que gracias a este espacio artístico por albergar a tantos procesos creativos. Vamos entonces con música, ¿te parece o no? Vamos para pararnos lo que viviremos este domingo. Muchísimas gracias, Víctor. Y nos quedamos con un poquito también de todo lo que hay con esta presentación de Condorito. ...de la hora. Esta es la cueca del Pelotillewe Fútbol Club. Ah, y estamos aquí. Yo soy el Caballos de Ángel, también estoy en la radio Pelotillewe, también hago música. Y estoy aquí con mi compadre Garganta de Lata. Y vamos por esta cuequita, por el Pelotillewe Fútbol Club. ¡Gracias! 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 Y vamos con la última, este es el Jack Huachaca de Condorito y de Pepo, su gran creador. ¡Un, dos! ¡Pero antes! ¡Antes vamos a hacer un saludo! ¡Salud! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Fútbol! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! por el mundo y Pepo fue su gran creador. 1949, el año en que nació, rompió el cascarón para darnos la mejor entretención. Junto a todos sus amigos, con su querida yayita, en miles de aventuras, la diversión, aquí está. Con Dorito y Pueblo Tillewe, Fútbol Club es nuestro campeón. Desde Conce, vuela por el mundo, y Pepo fue su gran creador.